Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali, muchachos suscríbanse, activen la campanita tendrán la mejor información, los mejores comentarios, las mejores transmisiones, el mejor programa con Hablemos de la Mechita, las mejores entrevistas y algo que a ustedes les encanta, los mejores premios, porque en este canal nos preocupamos por ustedes y los premiamos por vernos, es para ustedes este canal y también de ustedes, recuerden, entran los en vivos con sorteo, contestan una preguntita y si la contestaron bien, son ganadores como más, como más de los 20 ganadores que tenemos, ya como los más de 20 ganadores que tenemos, perdón, y ustedes no pueden olvidar que la tienda Pasión Americana, en donde pueden marcar o escribir por WhatsApp al 311-823-3376, encuentran todo lo que quieran de la América, camisetas, gorras, maletines, calzado, muñecos, álbumes, bufandas, chaquetas, pantalonetas, sudaderas, lo que se les ocurra, Sandrita, comentarista de este canal, los va a atender, ustedes le dicen que lo vieron acá y les da un gran descuento, lo mejor, con la mejor calidad, los mejores precios y también el mejor servicio, porque la dueña que es Sandrita los va a estar asesorando y no hay intermediarios, recuerdenlo también, si quieren algún equipo internacional, ella se los consigue o de cualquier selección, a nosotros nos ayudan, de una vez, like, like el son, like el son en este video, por favor, así nos apoyan, así podremos seguir sorteando y así el canal seguirá creciendo, compartan el video, compartan el canal, sigan nuestras redes sociales y regálenme ese me gusta con la manito arriba, bueno muchachos, habló nuestro Capi, nuestro ídolo, el gran Adriancho Ramos, sí señores, es excelente jugador que tantos queremos y bueno, en dos temas muy importantes, me preguntaron y él contó que ocurría o que ocurría, esto fue con el Supercombo del Deporte de RCN, damos el crédito en una entrevista que hubo hoy, ahí estuvo el Flaco Giraldo, Miguel Escobar, Calceto Vargas, damos el crédito a ellos y pues fue muy claro el Capi Adrián Ramos, ustedes saben que a finales del 2022 se tocó mucho el tema de la renovación de Adriancho Ramos y nos pusimos nerviosos en algún momento porque veíamos que el hombre no renovaba, ya y todos bueno, pero cuál es la demora, qué está ocurriendo, por qué el Capi no renueva, todas esas cosas nos crearon a nosotros la inquietud, ¿cierto? y le preguntaron directamente qué pasaba Adrián Ramos, si lo dudó en algún momento, qué pensaba, qué ocurría y bueno, el Capitán fue muy sincero como siempre porque si algo tiene Adrián Ramos de su sinceridad, él no oculta nada, habla las cosas, las habla cuando debe hablarlas y cómo debe hablarlas, una gran persona además de un gran profesional y fue muy claro en decirle a la gente del Supercombo, damos el crédito, que lo que ocurría es que habían pasado por un año muy difícil, de hecho el 2022 no fue bueno para el América masculino, fue muy bueno en otras cosas, hay que decirlo y los últimos tres semestres incluido el último del 2021 fueron complicados, eso decía Adrián Ramos, él quiere competir para ganar, oiga, es que yo les digo, Adrián Ramos, un jugador que se sacrifica tanto, que está pendiente del equipo, que suda como ninguno, como si tuviera 20, pues no lo hace solamente porque quiere el América, es también porque el hombre tiene la intención de ser ganador otra vez con el América, de ganar títulos, ya, y él comentaba en esa entrevista que se dio un tiempo para ver qué iba a hacer y si en lo que América tenía programado él podría aportar y ayudar, eso según él era lo que lo tenía pensando, porque él siempre tiene la intención de mejorar y también estar rodeado de jugadores con hambre, de éxito, ¡ay, ay, 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 ay! Ahí al que le caiga el guante que se lo achanten, pero la verdad fue muy claro, él necesitaba un equipo bueno, estar mejor rodeado como lo está ahora muchachos, se lo aseguro, y por eso le tomó el tiempo, lo meditó y bueno, al final, gracias a Dios, tomó la decisión de seguir con América. El tema del retiro, ¿ya? Yo les he dicho y yo he sido claro, muchachos, en que Arias Ramos jugará seguramente este es su último año, que hay que disfrutarlo, aprovecharlo, hacerle los homenajes que él merece, ¿ok? Y le preguntaron claramente cuándo pensaba retirarse. Entonces, Adrián, yo sin perder la lengua, dijo, mire, ya cuando uno está a cierta edad o cuando ya ha llegado a cierta edad, ya va a cumplir 37 horas, en pocos días, y decía, yo tengo que evaluar qué tanto puedo aportar al equipo, eso es lo que siempre miro, cómo estoy, mi parte física, mi parte mental, emocional, para ver si puedo cumplir con la exigencia que requiere el fútbol profesional y todo esto es muy normal que uno lo piense cuando firma un contrato, ¿ya? El sentimiento que tiene como hincha, según Adrián, no va a cambiar, independientemente de si él sigue en América o no. Entonces, muy claro, muchachos, al final de este año 2023, seguramente se sentará a pensar de cómo esté, de si todavía tiene el deseo, que eso es muy importante, de jugar, de competir, de si en América tendrá para el 2024 lo que se necesita para volver a pelear. Y yo creo que también hay algo muy importante en el retiro de Adrián, muchachos, y es si puede jugar otra Copa Libertadores, ¿ya? Si América clasifica a Copa Libertadores en fase de grupos, yo creo que Adrián se la podría pensar y decir, venga, voy a jugar mi última Copa Libertadores. Pero si América está nuevamente, cosa que no queremos y que yo sé que no va a pasar porque tengo confianza en esta nómina y en el profe Guima, si está sin torno internacional, muy difícil que él diga, me voy a volver a montar en el tabacho. Los leo a ustedes. ¿Están de acuerdo con Adrián Cho en lo que hizo, en pensar, en mirar si lo iban a rodear mejor, si iba a tener más herramientas? ¿Creen que jugará solo ya este 2023 o como yo piensan que llegando a una Copa Libertadores clasificado a América después de ser campeón se puede dar la peli y jugar a sus 38 años nuevamente? Los leo. Si les ha gustado este video, compártanlo, denle me gusta, sigan nuestras redes sociales, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión de un Pueblo, Twitter, arroba Lamechita11 y arroba Jairo Olartes. Muchachos, para los que están en Bogotá y tienen o quieren dar un detalle especial, no busquen más, María Antonio Scandi, Dalino Fajardo, comentarista de este canal, los va a atender, Facebook, Instagram, arroba Antonio Scandi, WhatsApp 321-384-6396, le dicen que lo dieron acá y les va a dar grandes descuentos, lo pueden llamar, pídanle el catálogo, miren, hay cajitas de dulceras con chocolates, confites, galletas, los desayunos sorpresa, que llegue la persona y encuentre su desayuno o que se lo lleven con frutas, desayunos saludables, jugo de naranja, las cajas con bombas, flores, muñecos, lo que ustedes quieran, ahí, en un solo lugar. Recuerden, porque para quedar mal, tiempo sobra. Muchachos, no siendo más me despido, les mando un gran abrazo y Adriancho por siempre.